Hola chicos del canal, bienvenidos a este nuevo video, yo soy FELIX64 Y bienvenidos a este nuevo video de FNF En esta ocasión estamos aquí con un video algo peculiar Y es que no se trata del típico gameplay de FNF que suelo hacer Sino que se trata de algo que sinceramente para mi fue un logro Y es que básicamente logré sacarle FC a la canción de Unbeatable Que es del mod de Mario Matrix Para el que no sepa que es el FC es básicamente cuando logras pasarte una canción sin fallar ni una sola vez Lo cual no fue nada fácil en esta ocasión Ya que para el que no lo sepa la canción de Unbeatable es una canción bastante difícil la verdad Ya que hay tantos eventos, tantos efectos, tantas mecánicas y tantos movimientos en las notas Que literalmente distraerse es super fácil Así que sinceramente pasar esa canción en FC fue un logro para mi Y lo tengo grabado así que os lo voy a poner en un rato Pero también quiero decirles que este video es también un video de prueba Para agregarle una cosita un poco nueva al canal O mejor dicho a los videos de FNF Que es básicamente mostrar el teclado mientras juego Que bueno es algo que suelo utilizar bastante en videos de FNF O juegos de música en general Ya que bueno no se Es como que le da un toque Y también quiero aclarar otra cosa Y es que en esta ocasión no estoy utilizando lo que vendría siendo el mod original de Mario Madness Ya que bueno hubo un pequeño detalle que me impide sacar el FC en esta canción en el Mario Madness original Y es que hay veces que literalmente por estar pulsando tantas notas pulso por error el botón de enter y por ello se me abre el menú de pausa Y lastimosamente eso no lo puedo por así decirlo cambiar Así que en esta ocasión estoy utilizando un port en mod folder de Mario Madness En el cual si pude desactivar eso mismo Así que en esta ocasión no estoy utilizando el modo original Así que solo quería decirles este detalle Y bueno yo por mi parte diría que disfruten el clip ¡Gracias por ver! 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 Vale, concentración, concentración. Gracias por ver el video. 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 No me lo creo. Y nos vemos en un próximo video, chicos. Adiós y hasta la próxima. Adiós y hasta la próxima. Adiós y hasta la próxima.